Enelar es esfuerzo, es esperanza, es una oportunidad de progreso, es sentido de pertenencia, es paz, es territorio, Guamaraó, es mi empresa, su empresa, nuestra empresa, y la empresa de todos los araucanos. Enelar, energía que humaniza el desarrollo. El representante a la Cámara del Departamento de Arauca, José Vicente Carreño, fue designado por el Congreso de la República para que revise el proyecto de ley que crea la categoría municipal de ciudades capitales. El representante a la Cámara, José Vicente Carreño, fue designado en la plenaria de la Cámara como uno de los miembros de la subcomisión para revisar el proyecto de ley que crea la categoría municipal de ciudades capitales, teniendo en cuenta que los ponentes José Daniel López y Harry González avalaron dos proposiciones de Carreño para fortalecer las ciudades capitales fronterizas. El legislador araucano logró convencer a los ponentes de que antes el problema migratorio de personas venezolanas era necesario tener un tratamiento especial para las ciudades capitales fronterizas con el fin de redistribuir los recursos para cargas adicionales en el entendimiento que el primer impacto migratorio se da en la región fronteriza y su repercusión es el resto del país depende de la manera como se afronte en estas ciudades capitales. Asimismo, los ponentes acogieron otra proposición de Carreño en el sentido de que en menos de 12 meses el Gobierno Nacional debe reglamentar un conjunto de disposiciones para las mencionadas ciudades capitales fronterizas, lo que en últimas consigue que éstas tengan un tratamiento diferencial y específico para enfrentar de manera más efectiva fenómenos tan preocupantes como es esta migración. De otro lado, el representante de la Cámara, José Vicente Carreño, rindió la ponencia al proyecto de ley que establece un régimen especial para los corregimientos, municipios, departamentos y regiones de fronteras de Colombia, donde incluyó además la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas para ser concertadas entre el ente nacional, departamental y local.